Hoy es el 2 de noviembre, un día especial donde las ánimas pues salen Y bueno pues estamos a punto de llegar señores El camino es largo hacia los prismas Es que donde está ubicado este lugar Se dice que aquí en las cabañas llamadas Moncayo es donde se aparecen los gnomos, los duendes Pero el camino se vuelve sinuoso con un poco de neblina Vamos a tener que poner las luces altas para alumbrarnos Casi no hay viviendas llegando aquí a las cabañas Se ve un poco tétrico De hecho son muy pocos los vehículos que pasan por esta carretera Clarito, clarito lo vi, está parado en el columpio Se estaba columpiando, no estaba sentado, sino estaba parado Y se estaba meciendo De un chalequito verde con un sombrillito puntiagudo y unos como pantalones amarillos Se veía como abuelito Hasta traía barba larga como un tipo Santa Claus Así Así Escuchen Los duendes han estado presentes en las historias de todos los pueblos mineros de Hidalgo Como lo es Huasca de Ocampo Y para revivir nuestras tradiciones Este pasado 2 de noviembre Decidimos volver al origen con las leyendas de los duendes, de los gnomos Dicen que el amaranto y la miel son importantes para Huasca Huasca significa el lugar de la alegría Pero el significado va más allá de sentir felicidad Pues se refiere al Tsoali Una pasta de amaranto que era utilizada en la época prehispánica para esculpir figuras de dioses El nombre correcto de este pueblo mágico debería ser Huasca Saloya Saloya hace referencia a la miel Un producto que se elabora en Huasca y que se usa para hacer las alegrías de amaranto Los tepehuanis, los chaparritos o el equivalente a un duende prehispánico Participan en esta leyenda Se cree que los tepehuanis eran mágicos Algo así como unos magos pequeños enviados por los dioses Se dice que hace muchos años que Tzalcuatl Sació el hambre del pueblo otorgando semillas En el caso del actual pueblo de Huasca de Ocampo El amaranto fue la semilla sagrada que regaló la serpiente emplumada Por accidente, en una canasta donde venía el amaranto había un pequeño duendecillo Woutly había trabajado la noche anterior en la creación de la semilla del amaranto Su labor lo dejó agotado y se quedó dormido en aquella canasta que llegó al mundo de los humanos Fue así como Woutly se convirtió en el primer duende en viajar al mundo de los mortales Y en el guardián del amaranto Esto es lo que relata la gente Vamos a investigar Porque quisiéramos vivir esa experiencia Sé que no debemos Pero nos atrevimos en esta noche Y agradeciendo a toda la gente de Cabañas Moncayo por las facilidades Y esto fue lo que pasó Y bueno pues estamos a punto de llegar señores El camino es largo hacia los prismas Es que donde está ubicado este lugar Se dice que aquí en las cabañas llamadas Moncayo Es donde se aparecen los gnomos, los duendes Pero el camino se vuelve sinuoso Con un poco de neblina Vamos a tener que poner las luces altas Para alumbrarnos Casi no hay viviendas Llegando aquí a las cabañas Si se ve un poco tétrico De hecho Son muy pocos los vehículos Que pasan por esta carretera Esta carretera que va Hacia los prismas basálticos De hecho Como ustedes pueden ver No hay alumbrado Un alumbrado público De hecho Vamos a tener que poner las luces altas Para que Veamos un poco más Si se siente el nervio Porque no sabemos Pues en realidad De lo que pueda Pueda ocurrir Se dicen muchas cosas Sobre estos duendecillos Pero más que nada Es que lo que Cuentan Son de las travesuras De las cuestiones que Te esconden Las cosas No las roban Más que nada Que te hacen la broma Las esconden Pero bueno Continuamos aquí en el camino Si venimos un poco nerviosos Pero bueno Todo sea por Por llevarles a ustedes Este contenido Hasta más al rato Señores Y bueno pues Hemos llegado Este es el punto De las De la De las cabañas Los Moncayo Que es aquí Que es aquí donde Dicen que Pues se han Visto muchos avistamientos De lo que son Los Gnomos Hace un poco de frío Hasta eso no es muy extremo Pensamos que iba a ser Muy extremo Pero bueno Pues para mayor señal Ahí está Cabañas Moncayo El lugar Se ve El sitio De la entrada Pues Se ve Se ve Tranquilo Vamos a Este día pues No nos acompañan Parte De los propietarios De aquí De De las cabañas No sé Nos dejaron A nuestra suerte Aquí hay una Como una casa Que hicieron Quiero que la chequen Esta casa Es donde Dicen que Se esconden Pero Incluso Estas casitas Que hacen Que las hacen Como tipo Para ellos Les cuento Que hoy Hoy estamos A A Primero de noviembre Es una fecha Pues Donde Como ustedes saben Las ánimas Andan Como dicen Penando ¿No? Pero Se me preguntan Si tengo un poco De miedo Si 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 Tengo un poco De miedo Puesto que En este lugar Está Como muy Muy solo Muy alejado Este es Como Son como Tipo de refugios Como ustedes Lo pueden ver Vamos a Cabe mencionar Que Hay un lago Que está A un costado De esta propiedad De hecho La noche Nos Nos da la bienvenida Con esta luna Esta luna Un poquito Fantasmagórica Una media luna Una media luna Se oyen como Como unos ruidos Como unos secos Unos secos No sé No sé Si ustedes Lo Lo pueden Lo pueden Distinguir Si Escucho Esos Esos Ecos Incluso Se nos fue La luz Se nos fue La luz Que extraño Cuando tenemos Pues buenas 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 baterías No Les comentamos Que Aquí hay un lago Un lago Que está Se sale daño Que es cercano Pero ¿Escuchas? Se escucha Para allá Vamos Vamos De hecho Estamos viendo Que aquí Hasta allá Ni se escucha Ningún ruido Ni de los perros Ni de nada Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Ey Ey Madre santa Uff 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 Re contra Uff Uy Sí Es un Es un enanito Un enanito Un enanito Que Que se echó a correr Llevaba como un sombrero Un sombrero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Chécala Hasta Hasta el columpio Se está moviendo Gente El otro Está tranquilo Y no hace Tanto viento Lo vi Como estaba parado Aquí en el columpio Vean Como el columpio Se está moviendo Ese es increíble Porque le vi Los dos ojitos Los dos ojitos Me estaba viendo Pero él no estaba sentado Estaba parado Vamos a Vamos a Buscarlo Buscarlo Es que hay casitas Hechas como para ellos Casitas pequeñas Si nos va la luz Si nos va la luz No puede ser Ahí está No sé por qué Pero se va la luz El columpio Aún se Sigue meciendo Chequen A menos que se haya subido Un árbol No sé si ustedes Lo puedan percibir En su Pantalla Traía un Saquito verde Y un sombrero Ahí parece que Ahí está Ahí está ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron Ahí está Ahí va corriendo Va corriendo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿La viste? Ahí mira Ahí está Ahí está A veces pensamos Que se suben A la copa De los árboles Pero pues no No es así Se sigue yendo La luz Se sigue yendo La luz De hecho Está muy oscuro Por aquí Si nos da Miedo Y poderles Relatar a ustedes Lo que Hay aquí Estos árboles Se ven muy Tristes La verdad Muy muy Tristes Estos árboles Que Como ustedes Pueden ver No No tuvieron Una Una vegetación No les salieron Pues hojas Chequenos Que extraño De verdad De verdad Que Estos árboles Como llorosos Que se ven Se ven Tétricos No sé Si la cámara Los capte Se oyen Una voz Quiero que chequen Mi gente Chequen Se oyen Como unas Voces No logro Distinguir Si sean Voces Como de Niños O de O de Gente No logro Ver nada No logro Ver nada Algo se Se ven En unos Ojitos Era lo que Yo estaba Viendo Y principalmente Que en la noche Se ven Ruidos Se ven Más ruido Pero del Columpio Del columpio Se Se escuchan Esos ruidos Escuchen Escuchen Ahí Escuchen Se oyen arriba del árbol Arriba del árbol Como Un envase Como un envase Que se suena Mucho es de lo que se habla Aquí en cabañas Moncayo Que A mucha gente Se le han aparecido Incluso En las cabañas Brincoteándoles En las Cobijas De los Huespedes Es todo Lo que hemos Podido ver La verdad Que Esta experiencia Si me Aterrorificó Un poco Pero Pues la verdad Hay veces Que Se tiene miedo Y hay veces Que no Lo que si puedo Decirles que Aquí en Cabañas Moncayo Esta es mi Segunda Experiencia La primera No la pude Documentar Estaba yo Hospedado En una de las Cabañas Cuando vi Que El muñequito El gnomo El duende Se metió Isofacto En lo que es La Chimenea Muchos dicen Que se meten En las chimeneas Y ahí es donde Trampean Pero bueno Son las Cuatro de la mañana Yo me voy A dormir Primero de Noviembre Ya Dos de Noviembre Dos de Noviembre Y Pues bueno Esta experiencia Me la Me la voy A llevar Sabemos Que En cualquier Momento En cualquier Situación Te puedes Encontrar Cosas Extrañas Y de esas Cosas Extrañas Hoy me encontré Esta Una experiencia Pues para unos Mala Para otros Una dicha Encontrarse Cosas Extrañas Pero Al menos Ya no me cuentan Sé que Aquí en Caballos Moncayo Es posible Pues tienes que Venir tú A vivir Esta Pues esta Experiencia Pues señores Hasta aquí Los dejo Gracias por Haberme Acompañado En esta En esta Aventura Creo que La última Decisión La tienes Tú Y solamente Tú das Crédito A lo que Vieron tus Corazón Amén 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 Amén. Amén.